qué tal amigos cómo están tenemos un problema con esta impresora toda esta parte de aquí está imprimiendo correctamente pero está dejando algunas líneas así y están desviando esta parte de aquí miren esta línea tengo varios vídeos donde explico sobre problemas de color este vídeo se puede catalogar como impresión desalineada o impresión con movimiento esto no es problema de cabezal tenemos que darnos cuenta que este error no es problema de cabezal tengo varios vídeos donde reparon los cabezales donde explico cómo solucionar el problema de un cabezal cuando imprime mal cuando no imprime un color cuando está fallando el cabezal les enseño cómo destaparlo pero este vídeo por más que reparemos el cabezal por más que le coloquemos un cabezal nuevo no va a dar saben por qué porque no es problema de cabezal vamos a hacer prueba de impresión para que ustedes vean cómo va a salir en lo que va imprimiendo estoy tomando algo por acá te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones somos impresoras guatemala centro de servicio técnico en guatemala vamos a ver cómo imprime les voy a mostrar aquí está la línea no se logra ver mucho pero aquí tiene una línea vamos a imprimir una imagen para que vean cómo es el error mandamos a imprimir otra hoja para ver específicamente cómo es el error en lo que va saliendo la hoja de impresión te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones somos impresoras guatemala tu centro de servicio y soporte técnico en guatemala esta impresora se escucha el golpe que hace el portador de cabezales se escucha el gol ahora vamos a ver este es el error si ustedes le cambian de cabezal va a persistir el error cuando inicié en este proceso de reparación tenía ese problema miraba las impresoras así y les cambiaba cartuchos y no se quitaba el problema todo está imprimiendo bien pero esta línea lo está estorbando vamos a aprender la solución con la impresora encendida vamos a levantar esto y voy a desconectarlo a la energía de luz una vez desconectada voy a jalar esto aquí y les voy a hacer una recomendación vamos a mover esto por aquí vamos a fijarnos en esto si no tienen nada manchado en esta línea no sé si ustedes alcanzan a ver lo estoy moviendo tengo que fijarme si no tiene nada manchado ya detecte dónde está la mancha pero vamos a moverlo para ver si no tiene más miren acá tiene esta mancha aquí no sé si logran ver se mira esa mancha es como de grasa como se pega esta mancha a veces cucarachas andan caminando aquí se cuelgan aquí y van manchando vamos a revisar en todo en todo en todo que no tengan más manchas podemos desarmar esta impresora para sacar esto miren es esto podemos desarmar la impresora para sacarlo pero yo no lo quiero hacer para mostrarles a ustedes que se puede solucionar de manera fácil es un poco delicado necesita más tiempo necesita más tiempo pero es muy fácil resolver este problema así que voy a preparar toallas húmedas también se pueden papel de baño con un poco de alcohol para limpiar esto si limpiándolo aún no va a dar ya lo tendría que desarmar sacaría esto y lo limpiaría por fuera si aún así no da corresponde reemplazarlo considero que si va a dar no es mucho la mancha que tiene he visto impresoras manchadas completamente y aún así dan esto no es mucho se mira todavía la grasa fresca vamos a preparar papel en unos instantes volvemos aquí está esto tenemos que ver la parte más cómoda para trabajar si me ubico aquí me va a estar estorbando esto y esto así que lo tengo que mover de este lado no me estorba nada tengo todo limpio y traigo esto esto es una toalla húmeda como les digo es un poco delicadito trabajarlo aquí de esta manera pero es muy fácil lo único que es delicadito miren esto es lo que tenía vamos a limpiarlo más lo que se requiere es que quede completamente limpio miren ya quedó limpio ya no está tirando manchas vamos a seguir este vídeo podríamos llamarle impresora imprime con una línea vertical porque esta raya que tiene es vertical igual esta es vertical ya lo limpiamos no hicimos mayor cosa no lo sacamos y vamos a hacer la prueba en lo que voy haciendo eso te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones yo sé que no lo has hecho así que suscríbete a este canal ya lo limpiamos vamos a cerrar vamos a encenderlo vamos a esperar que deje de parpadear la luz verde como ustedes se dan cuenta ya dejó de parpadear la luz verde vamos a volverlo a apagar yo lo enciende lo enciendo y apago dos veces porque porque destapé la impresora y a veces me tira error la primera vez que mando a imprimir así que lo vuelvo a encender y espero que la luz verde deje de parpadear ya dejó de parpadear la luz verde vamos a mandar a imprimir para comparar las impresiones como les digo no confundamos problemas de color con este error es completamente diferente suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones necesitas algún repuesto te lo enviamos a cualquier parte de guatemala tenemos cabezales para impresora canon jalapapel escáner tinta tenemos casi todos los repuestos somos impresoras guatemala tu centro de servicio y soporte técnico en guatemala el problema ya está solucionado y lo hicimos de manera fácil quiero que comparemos mira cómo está el desbalance aquí los colores están perfectamente bien pero está dejando líneas verticales hice una prueba de impresión en negro no tanto se nota pero aquí va la línea por aquí van esas líneas van dos líneas acá al limpiar esa pieza que es la línea del encoder quedó de esta manera quedó perfectamente bien te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y déjame tu comentario que te pareció este vídeo y si te gustaría algún vídeo también házmelo saber con gusto lo haré en el tiempo que sea posible y